Hola a todos. Hace solo unas horas, el pueblo dominicano estrena un nuevo gobierno. Se ha juramentado ante la Asamblea Nacional el nuevo presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader y con él un grupo de hombres y mujeres que se comprometen con sacar a flote a la República Dominicana, sumida en una de las mayores crisis económicas y políticas de toda la historia. En un discurso que ha durado 43 minutos con 50 segundos, el nuevo presidente dominicano ha planteado ante una serie de dignatarios y personalidades reunidas en la sala del Congreso cuál ha sido la situación del gobierno que recibe y ha hablado del déficit en el cual va a recibir el gobierno dominicano. Ha dicho el nuevo presidente Luis Abinader que en los próximos días se va a reunir con la dirigencia nacional del país para juntos tratar los problemas con los que se enfrenta a partir de este 16 de agosto. La toma de posesión de Luis Abinader ha emitido un discurso magistral el ya probado dirigente político dominicano Eduardo Estrella en el cual reafirmó que no habrían vacas sagradas y que la corrupción sería enfrentada con la mayor virulencia habida y por haber en la historia de la dominicanidad en virtud de que no se permitiría que haya desvíos pero mucho menos impunidad. Eduardo ha dicho que hay que rescatar el país y ha lanzado loas a los principios de Luperón como una plataforma o comodín al discurso que vendría luego el presidente Luis Abinader. Abinader al inicio de su discurso ha pedido un minuto de silencio por los muertos del COVID-19 y un aplauso por aquellos que están enfermos y por los que trabajan para salvar vidas en la República Dominicana. De igual manera ha dicho que recibe un déficit elevadísimo y sobre todo ha sido superado en elevación en las últimas semanas por el gobierno saliente. Ha planteado que enfrentará la corrupción sin importar dónde ésta haya caído y que todo aquel que le haya puesto la mano al erario público será sometido a la acción de la justicia sin importar nombres ni banderías. Ha dicho algo que nosotros hemos reiterado en varias oportunidades que es dar apoyo al hombre del campo. En el discurso de toma de posesión Luis Abinader habla de recuperar el turismo, apoyo a Pedernales y apoyo a Manzanillo. Hablado de construcciones tanto de aeropuertos como de una carretera del ámbar para achicar el espacio-tiempo en el transporte de Puerto Plata a Santiago y de Puerto Plata a Santo Domingo. Ha hecho mención de una manera tímida y demagógica a lo que es el dominicano en el exterior sin importar dónde se encuentren y solamente ha alabado los aportes que los dominicanos del exterior hemos hecho con el único propósito de mandar remesas al país. Pero en ese discurso pronunciado hace unas cuantas horas el nuevo presidente dominicano no dispone de nada viable que favorezca al dominicano en ultramar lo que nos coloca nueva vez en un burrito de carga, en una alcancía que solamente servimos para enviar dineros a los nuestros en el país. En tal sentido, nos quedamos vestidos y alborotados, cosa muy común en los políticos dominicanos. Ha dicho que va a fortalecer las relaciones con Estados Unidos en presencia del ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien se va a reunir en las horas de esta tarde y parte de la noche, antes de que Pompeo se retire de la República Dominicana. Fue notoria allí la presencia de un enemigo del gobierno de Donald Trump, que es Adriano Espaillat, el congresista de origen dominicano, a quien Abinader dio las gracias por presuntamente haber resuelto un asunto que no tiene ni pies ni cabeza, porque la constitución misma rige el voto del dominicano en el exterior. Y más que eso, más que lograrse que se votara, las elecciones fueron un total fiasco con una serie de pruritos que todavía no se aclara y con la escogencia, al menos en Nueva York, de una serie de diputados que ni siquiera le han dado las gracias a la comunidad que emitió su voto por ellos. Entonces, nada que decir en esa parte. Ha planteado fortalecer las relaciones con Estados Unidos, como le he manifestado, pero también que enfrentará un mayor aporte a la educación, la cual, según palabras del propio presidente Abinader, fue un negocio de grupos y que esto se va a corregir a partir de los días por venir, dando todo el apoyo en virtud de que la educación, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Abinader, es la columna vertebral para poder desarrollar el país en todos los órdenes. Dice que enfrentará la delincuencia, pero buscando alternativas, de esta manera se podría ayudar grandemente al desarrollo del país, porque irían de las manos tanto la educación como el apoyo sostenido a todos los estamentos para poder dar alternativas que eviten el crecimiento de la delincuencia en la República Dominicana, que es otro de los dolores de cabezas con lo que se enfrenta la República Dominicana. Ha hablado de una reforma de la policía. Se ha dicho que la reforma se haría tal cual la hizo Giuliani en Nueva York. Recordaremos todos que Giuliani es uno de los principales asesores del presidente Luis Abinader. En tal sentido se aplicaría un estilo neoyorquino a la policía de República Dominicana a la hora de nosotros emitir estas opiniones, no se sabía quién sería el nuevo jefe de la policía en la República Dominicana. Ha dicho que la democracia ha sido dañada y que la corrupción no puede quedar impune. Ahí reiteró en ese discurso la realidad y lo que viene a partir de los minutos siguientes después que emitiera el primer decreto que posiblemente haya sido el de la nueva Procuradora General de la República, Miriam Germán, y de la asistente de esta o la colateral para el Ministerio de Justicia de la República Dominicana que es Jenny Bernice. Con estas dos posiciones él le da un punto de apoyo al pueblo dominicano que venía exigiendo la presencia de ambas mujeres, pero sobre todo de Miriam Germán, que parece ser la que va a jugar el mejor papel a la hora de enfrentar a los corruptos que han desfalcado a la República Dominicana. El discurso, ha dicho el presidente Abinader, no es un plan de gobierno, pero que prestará atención a la salud. En definitiva, llegamos al 16 de agosto con un nuevo gobierno, con un planteamiento sólido, con un discurso bien edificado, claro, preciso, con un discurso motivador, tanto el de él como el de Eduardo Estrella. Ahora nos corresponde a los dominicanos ayudar al país. Ha dicho el presidente Luis Abinader que coge un país desecho, un país que hay que reconstruirlo y que no se hará de la noche a la mañana. Él espera el concurso de todos los dominicanos. En tal sentido, nos corresponde a nosotros dar el tiempo prudente y ayudar para poder levantar a flote la República Dominicana destruida por 20 años de latrocinio, por 20 años de corrupción, por 20 años de acorralamiento y por 20 años de todo lo que usted se pueda imaginar que hicieron la gente del PLD. Vamos a ver si realmente no habrá un borrón y cuenta nueva y si la ley finalmente se aplicará. Ojalá que lo que tiene que ver con el plano internacional, entiéndase con la diplomacia internacional, no salgan los nuevos aguijones y gente que se nombre por amiguismo. Debe también rescatarse esa parte y estudiar la carestía de pasaportes, de documentos, de los impuestos que se cobran por los vuelos que realizan dominicanos desde otros puntos del mundo hacia el país. Comienza una nueva etapa, comienza una nueva historia en la República Dominicana. Dentro de la pandemia que afecta al planeta, nos corresponde a todos poner nuestro granito de arena y comenzar a contar la historia desde otro ángulo. Que caiga preso quien tenga que caer preso y que Luis Abinader entienda que él es el presidente de todos los dominicanos y que debe gobernar sin injusticias ni privilegios, a pesar de que los dominicanos ya comienzan a etiquetar al nuevo gabinete como los emperfumados. Gracias, felicitaciones a las nuevas autoridades, Dios con todos. Feliz resto de este día. Hasta entonces.